Muy buenas a todos, aquí estamos en un nuevo vídeo. Antes de empezar el vídeo, que voy a aclarar una cosita, en el vídeo estoy dubitativo si esta información es veraz o no. Cada vez estoy leyendo más y más y más pruebas de que parece ser veraz, incluso en la misma portada que CD Projekt ha puesto ahí en internet, sale un letrerito que pone incluido el DLC como digital, digamos, como descarga digital, mientras que en PC y Xbox pone incluido, ¿vale? Así que, por ejemplo, durante este vídeo vais a ver que incluyo PC con PS5, ¿vale? Como que no está el DLC en el disco, ¿vale? Pero, según estoy viendo ahora en la misma portada, en Xbox y PC incluyen el disco, ¿vale? Así que, según van saliendo más pruebas, el único que no incluye en el disco es el de la Play 5, ¿vale? Así que, dicho esto, aunque todavía CD Projekt no se ha pronunciado oficialmente, hay cada vez más pruebas, incluso en el material que ellos han compartido, donde pone arriba incluido mediante un código digital y en PC y en Xbox pone incluido a secas, incluido el DLC, o sea, el DLC de la expansión, ¿vale? Así que parece ser cada vez más y más y más con más pruebas que el DLC, ¿vale? Está incluido en Xbox y PC y en PS5 está incluido como código para descargar, no está dentro del disco, ¿vale? Así que, bueno, dicho esto, esta aclaración, simplemente quiero a la hora de comentar algo que sea lo más veraz posible, ¿vale? Y aunque todavía oficialmente CD Projekt no se ha pronunciado, sí que se está viendo que tienen esa etiqueta ya en el juego, en la carátula del juego que han compartido, está esa etiqueta que en Play 5 es distinta a Xbox y PC que pone solamente incluido, ¿vale? Así que, nada, dicho esto os dejo con el vídeo y que mi opinión, por supuesto, como he dicho varias veces en el vídeo, va según lo que hay hasta ahora. Si de repente Sony da la vuelta e incluye en el disco o lo que fuera, no sé, lo que pase o lo que no pase o se hace oficial que no, o sea, que está incluido o lo que fuera, ¿vale? Pues evidentemente mi opinión sobre esto cambiaría, pero mi opinión sobre lo que está pasando con el formato físico no cambia en absoluto, ¿vale? Así que, bueno, ya casi por completo que está confirmado incluso con imágenes que ha compartido CD Projekt, así que, bueno, malas noticias para hoy y os dejo con el vídeo. Muy bien, gente, aquí estamos en un nuevo vídeo, estamos en un nuevo vlog. Hoy traemos un vlog calentito porque se viene algo muy negativo, ¿vale? O yo considero que es negativo, por lo menos a mí me jode muchísimo. Y es que el Cyberpunk, ya sabéis que la Ultimate Edition, que va a ser como la recopilación del Cyberpunk 2.0, la nueva actualización grande que hicieron con cambios, etcétera, más la expansión, ¿vale? Pues todo recopilado en un juego, como The Witcher, GOTY Edition y todos estos, ¿vale? Pero hay una pequeña diferencia y es que parece ser, según os voy a decir, lo que pone Global Community Director, ¿vale? O sea, el director de la comunidad global de CD Projekt, o sea, supongo, vamos, que tiene bastante peso, ¿vale? Pues según ha confirmado él, la versión de Play 5 no traerá la expansión en el disco, sino más bien como un código descargable. Cosa que yo, en Series X sí, ¿vale? En Xbox sí. Entonces, yo presupongo de ahí a que la culpa de esto no es de CD Projekt, sino que es más bien de Sony, ¿vale? A mí esto me parece vergonzoso, o sea, porque, a ver, lo primero, es que se nos olvida una cosa, ¿vale? Hay gente que le gusta el digital, perfecto, o sea, me alegro por vosotros y todo guay, ¿vale? Pero hay gente que nos gusta el físico, ¿vale? Entonces, si yo voy a comprar un juego en físico o me espero a comprarlo en físico, como es en este caso, por mucho que me gustase Cyberpunk, que me gustó un montón, lo he pasado varias veces, lo he platinado, todo, o sea, me encantó y estaba esperando esta expansión, pero me he esperado para comprar la Ultimate Edition con todo junto. Pero, ¿qué diferencia hay entre tener la versión física normal y comprar la expansión o comprar este juego? O sea, ninguna, que te sale más caro simplemente, porque la expansión está digital y el juego es el mismo, o sea, bueno, básicamente que el juego es el 2.0 en vez del 1.0, pero me refiero que no tiene ningún sentido, o sea, si vas a hacer una edición física es para la gente que quiere en físico y no tiene ningún sentido hacer una edición física con un código, o sea, es que no tiene ningún sentido, o sea, no tiene ningún sentido. Entonces, estoy realmente muy molesto porque, ya digo, yo quería la edición física de todo completo, entonces, por lo menos, parece que Microsoft ha hecho las cosas esta vez bien y va a traer todo el contenido en el disco, ¿vale? Así que tengo la versión original de Play 4, tengo la versión original de PC, o sea, en físico todos, ¿eh? Y ahora voy a tener la versión original de Xbox, así que voy a tener toda la colección de todas las consolas de Cyberpunk. Entonces, nada, esto sí, bueno, a ver, este tío, vamos, que es el director global de comunidad de CD Projekt, supongo que esto es 100% cierto, ¿vale? En el caso de que no fuera, pues, bueno, en este caso rectificaría, evidentemente, mi postura, pero es que esto es una práctica habitual, o sea, yo estoy ya cabreado no solamente por este ejemplo, sino que es que ya es una cosa habitual, una cosa que ya se ha normalizado, ¿vale? Y no veo ni medio normal, o sea, me refiero a hacer esto. Star Wars, tío, un juego que quería muchísimo, de hecho, ayer salió una oferta en Amazon de 35 euros. Joder, estaba yo, digo, qué guay. Pues 30 pagos, mira, los pago, encantado, ¿no? Porque tengo muchas ganas, quería comprarlo de salida y no sé qué, pero resulta que la edición física no viene en el disco del juego. Digo, a ver, no sé si soy yo el único que no está entendiendo esta situación, pero si quiero digitar un juego, lo compro digital, ¿sabes? O sea, si me sacas una edición física, tío, sácalo físico. O haz como Alan Wake, que por mucho que me joda y no lo he comprado, ¿vale? El 2 no tiene edición física, entonces la única forma de obtenerlo es por digital, pero hacerme una edición digital y una física que es digital, o sea, ¿qué sentido tiene? Es que no tiene ni un sentido. Me parece incluso una falta de respeto, como un trampeo, o sea, en el sentido de intentar venderte algo que no es. Si no quieres vender físico, haz como Alan Wake, no vendas físico. Ya está, sé claro, solo vamos a vender digital. Supongo que por los márgenes de beneficio que son más grandes y todas esas movidas, ¿vale? Pero no hagas lo que estás haciendo, tío. No hagas lo que estás haciendo. Me parece vergonzoso el hecho de vender una edición que sí, que te pondrá con la letrita típico de se requiere conexión o se no sé qué, que sí, que vendrá. Pero yo, por ejemplo, en Star Wars casi me la colaron, o sea, porque me enteré, requería de descarga, digamos, del juego de la nube, bueno, de la nube o de los servidores de Sony en este caso, porque iba a comprar en Play 5. Joder, es que yo te juro que no veo ni medio normal hacer esto. Es que no veo ni medio normal, o sea, es que no puedo ni llegar a comprenderlo. O sea, es que no, 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 no sé cómo deciros, tío. Si vendes una edición física, tío, es física. O sea, si es una digital, es digital. Es que es como si compras una edición digital, tío, y te dice de repente en un letrero, tío, pásate por la tienda a las 5 de la tarde a coger el disco. O sea, ¿qué sentido tiene? O sea, es que no tiene ningún sentido. O pásate por la tienda porque un cacho de juego está en el disco. Tienes que meter el disco obligatoriamente. ¿Vosotros veis lógico que tú compres una edición digital, compras, metes el dinero y te pone, oye, que un cacho del disco, o sea, del juego está en el disco. Vete a comprar a la tienda y luego ya metes el disco, terminas de descargar todo el disco y no tendría ningún sentido, ¿no? O sea, me refiero, entendéis lo que digo, ¿no? O sea, es que no sé qué está pasando aquí, no sé qué está pasando aquí. Por lo menos, mira, me quedo con que Xbox, Microsoft, en este caso, parece que todo viene en el disco, así que estoy contento por eso, pero es que no quita la frustración y el cabreo que tengo, la verdad. Es que no puedo explicarlo, o sea, no puedo explicarlo. Así que, yo qué sé, vosotros decirme un poquito si esta situación, estabais esperando esta descarga también, bueno, esta descarga, esta edición vosotros también para comprarla. Yo me he esperado, por muchas ganas que tenía, me he esperado y es que me aparece esto. Lo único malo es que en Play 5 tengo todas las habilidades ya desbloqueadas, tengo todo al 100%, el platino, todo, y quería jugar al Phantom Liberty, pues, con esas habilidades, ¿no? Pero bueno, compraré en Xbox, me lo volveré a pasar, y bueno, pasaré también el Phantom Liberty, que no sé si igual es independiente, o sea, no tiene que ver con las habilidades de anterior, pero yo creo que estará conectado, supongo, como The Witcher también, que dependiendo del nivel y tal, que puedes jugar también los DLCs con el nivel del juego original, ¿no? Pero bueno, eso ya veremos. Por ahora ha salido, me parece, a 60 y algo euros, o 70, ¿no? He visto por ahí 60 y algo, normalmente, como suelen bajar un poco las tiendas de precio, pues, no sé si 62 euros me parece que estaba en Amazon, por ejemplo, entonces andará por ahí 60-70 euros la edición. Me parece, pues, eso, vergonzoso todo el tema de la edición física, pero esto lo estamos viendo cada vez más en esta industria, cada vez más, también esto está pasando también en las películas, ya cada vez más el que no saquen ciertas películas en Blu-ray o lo que sea, todo en streaming, tal, bueno, ya sabéis de qué va un poco la historia, ¿no? Pero a mí me da pena que no se pueda... Bueno, pues nada, he estado buscando, la gente lo pregunta, porque ha escuchado a este jefe de comunidad de CD Projekt y tal, le ha escuchado la respuesta, pero no hay respuesta oficial de la cuenta de Cyberpunk. Así que, bueno, tomando esto como de verdad, o sea, me refiero a esta información como de verdad, si no, ya digo, ¿eh? Será, bueno, si no, mi opinión, evidentemente, sobre este caso en concreto sería diferente, porque vendría en el disco, obviamente, pero en general, en términos generales, está ocurriendo esto ya demasiado a menudo y se nota por qué camino vamos. Así que, bueno, nada, nos vemos en la siguiente. Por cierto, que lo mismo vuelvo a decir, ¿eh? Que esto no sé si es tema de CD Projekt o de las, digamos, empresas Sony, Microsoft y tal, pero sea de quien sea la responsabilidad, aunque parece ser, parece por lo que se puede ver que no es de CD Projekt, ¿vale? Así que, por ahora, descargo la responsabilidad sobre CD Projekt, porque, evidentemente, si no, ¿para qué vas a hacer una versión dentro del disco y otra fuera del disco? O sea, me refiero, supongo que sea Sony el que no ha querido, pues, por temas de verificación, de que tenga que pasar algunos procesos que no quieren pasar, o porque, yo qué sé, vete a saber por qué habrá sido, ¿vale? Pero supongo que no habrá sido CD Projekt. Así que, dicho esto, sin tampoco tener la confirmación súper oficial, ¿vale? Aunque ya, vuelvo a decir, ¿eh? El tipo parece, pues eso, lo he dicho, ¿no? Que parece totalmente verídico esto. Estoy viendo la cuenta de este Marcin Momot y parece ser que, bueno, o sea, le sigue incluso CD Projekt, o sea, me refiero que si fuera alguien que está filtrando cosas que no son ciertas, la misma empresa no seguiría a esta persona, ¿no? Así que, vamos, que yo le doy con un 95% de veracidad a esto, ¿no? A no ser que también pueda pasar que con todas las quejas y tal que puedan salir Sony, pues, bueno, y en PC, no sé quién es el encargado de distribuirlo en PC, pero me refiero que Sony, por lo menos, igual da marcha atrás y lo mete en el disco, ¿no? Que también puede ser, aunque ya estarían producidos, ¿no? A día de hoy falta muy poco para... O sea, los discos tienen que estar producidos ya. No lo sé, bueno, esto es un jaleo, pero bueno, la cosa es que es una putada esto que nos están haciendo las empresas en general y, pues, no me gusta, no me gusta y espero que lo vayan mejorando un poquito. Así que nada, espero que os haya gustado. Un like, favoritos, no, porque ya no existen. Suscribiros y todas las movidas, compartidlo y nos vemos en el siguiente. Un ratito y adiós. Un ratito y adiós.